Me hizo un pelado y tu amor me ha caído Una lágrima cayó de tus ojitos cuando terminamos Me quise más que morir, no te lo niego, me consolo el llanto ¿Qué será de nuestras vidas? No sé, es tan difícil creerlo Ya ves, te buscaré en mi camino, cómo hacerlo y llegó el final Yo por ti detuve el tiempo, pero ahora te vas de mi vida Tal vez cuando llegue el 31 de un triste diciembre me recordarás Pero tranquila Gracias por todo mi amor, deseo que te vaya bien Anda tranquila Gracias por todo mi amor, deseo que te vaya bien Que yo no puedo hacer nada por ti Que yo no pienso hacer nada por ti Cuánto me duele decirte esta vez ya no puedo Si llego el final Cuánto me duele decirte esta vez ya no puedo Si llego el final No puedo hacer nada por ti Hay otro día llegó, con el dolor que siento al no tenerte Aún me quieres que se yo, quizás te mueres también por verme Me tocará resignarme, será seguir con el alma herida Por ti, porque aprendí de la vida, que quererte ya no puedo más mi amor Que volveré a enamorarme, por no salir de esta pesadilla Y aquí, y aquí yo espero en silencio, a que sea el destino Quien te pueda dar, pero tranquila Gracias por todo mi amor, deseo que te vaya bien Vete tranquila Gracias por todo mi amor, deseo que te vaya bien Que yo no puedo hacer nada por ti, que yo no pienso hacer nada por ti Cuanto me duele decirte esta vez, ya no puedo, y llego el final Cuanto me duele decirte esta vez, no Y llego el final Ay, ay, mi amor Ay, ay, mi amor